¡Qué pasa, manes! Bienvenido a un nuevo vídeo y bienvenido a un nuevo episodio en esta serie del Mabafucking Golden Boy En el anterior capítulo reventasteis 290 me gustas de Orrey Neymar Ahí sacándose el miembro, incluso pasasteis de los 200 Que es el objetivo que tenemos para este episodio Recordad, 200 me gustas, tendréis un nuevo capítulo No olvidéis votar en la descripción el nuevo Golden Boy Volvemos a la BBVA, tenemos que seguir rotando chicos Tenemos que seguir amasando dólares para poder hacernos otro equipín Que estamos llegando ya a zona alta, tenemos que empezar ya a mover coins, ¿de acuerdo? ¿Votasteis a Jamie Bardi? Gracias, muchísimas gracias porque os lo pedí yo Porque me moló mucho la vez que lo probamos la otra vez, ¿no? Y es una brutalidad, Jamie Así que vamos a volver a darle caña, recordad, 200 me gustas Recordad también suscribiros, comentar Podéis ir dejando un comentario si queréis Golden Boys Que se os ocurran de la Barclays, de la BBVA Así jugadores, no caros evidentemente Yo que sé, pues muchos me decís Gameiros, Reyes Pues yo que sé, Johnny Me vais poniendo jugadorinos, yo voy tomando nota Y a lo mejor en el próximo hacemos una votación única y exclusivamente Con los que vosotros queráis para añadir alguno, ¿de acuerdo? Así que ya sabéis en comentarios, darme cañita chicos Vamos a buscar rival Y adelante y adelante, manes Bueno chicos, tenemos rival A ver con qué nos aparece Con qué nos sorprende La puta que lo parió Un Fabregas ahí Que no sé si es Ifo, si es su puta madre Todo de la Barclays Bellerín, Sturris, Silva de 88 Rooney La cosa va de puta madre Máquina, va de puta madre Y nosotros ahí con todos los bronzas Y Jamie Jamie Bardi ¡Vamos Bardi! ¡Buff! ¡Puta madre! Es una bestia Con el 2 a la espalda Lo toquero Vamos a buscar la estratega ¡Pega la Bardi! ¡Uy! ¡Uy! Sí, 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 sí Siempre eso La puta que lo parió ¡Qué buena hostia! Loftus Chic Es una bestia Loftus ¡Brutal! ¡Vamos Beika! ¡Vamos Beika! ¡Ay, ay, ay! ¡Arby! ¡What the fuck! ¡Penalty! ¡Claro que sí, joder! ¡Claro que sí, colegiado! Y amonestamos, joder, a Bellerín ahí ¡Madre mía, Beika! ¡Oh! Pero, pero Es que ¡Oh, madre! ¡Eh, por favor! ¡Por favor, señores! ¡Por favor! ¡Vamos, Jamie! ¡Vamos, Jamie, máquina! ¡Hostia, que luz ha ido fijo, ya verás! ¡Vamos, Jamie! ¡Vamos, Jamie! ¡Tómalo! ¡Lo muevo! ¡Toma, toma! ¡Toma, toma! ¡Madre mía, Jamie! ¡Es una bestia, joder, Jamie! ¡Ay, la afición desplazada! ¡Bah! ¡Mucho, Jamie! ¡Mucho! Otra es la misma de antes ¡Empálala, Jamie! ¡Uf! 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 ¡Vamos, Jamie! ¡Vamos, Jamie! ¡Vamos, Jamie! ¡Vamos, Jamie! ¡Madafucking body! ¡Amazing! ¡Vamos! ¡El segundo mirlito, máquina! ¡Ta, ta, 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 ta! ¡Madre mía, madre mía! Jamie pegándose puñetados ahí con el central, ¿eh? A McCoy en el costillar ahí, castigándole el hígado, chaval ¡El riñón ahí! ¡Vamos, joder, Jamie! ¡John Wayne! ¡Ojo! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡No! ¿Qué haces, loco? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡All right! ¡Arriba, por favor! ¡Bajo palos, tío! ¡Vamos! ¡Claro! ¡Claro, Jamie! ¡Oh, Jamie! ¡Oh, Jamie! ¡Oh, Jamie! ¡Bardy! ¡Buah! ¡Hat-trick, máquina! ¡Hat-trick, chicos! ¡De Jamie motherfucking Bardi! ¡Vaya Golden Boy! ¡Joder, me cago en Dios! ¡Qué golazo! ¡Holo, comía! ¡Ping! ¡Pang! ¡Y pum! ¡Y pim, pam, pum! ¡Bocadillo de atún! ¡Uy, Barquer! ¡Barker, hazme un hijo! ¡Hazme un hijo, pero meter adentro! ¡Oh, Jamie! ¡Te tira del cable! ¡Vamos, tira del cable! ¡Se calienta y tira del cable! ¡Le debió de joder y no os dio la play! ¡Qué flipes, máquina! ¡9,5! ¡Jimmy Bardi, chicos! ¡Victoria, Hat-trick! ¡Y su puta madre! Yo creo que quería ver cogiendo el balón, pero bueno, no puede ser. ¡Vamos a por el siguiente partido! ¡Vamos a por el segundo partido, chicos! Tenemos rival y nos sale con otra Barclays, bueno, con Lukaku, de Paisa Kiri, Coutinho, Payet, bueno, viene con gente bastante fresca el joven, pero nosotros tenemos a Bardi, lo cual eso significa que nos podemos follar a cualquiera. Ya lo queda. ¡Vamos! ¡Ay, la puta que te parió! ¿Cómo tiros, tipago? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¡Ay, ay, ay! Algo conseguido. ¿Qué te pegáis de... ¿Cómo? Algo. ¡No, no! ¡Vamos, Wright! ¡Ojo, Wright! ¡Puto paradón, tronco! ¡Te quiero, Wright! ¡Claro, ahora sí! Ahora sí que sí. ¡Puta virgen! ¿Cómo puedes fallar eso, hermano? ¿Qué cojones falló eso? Si la despojaste... Imposible, tío. Si te vas casi dentro de la portería ya el balón. ¡Oh, Jamie! ¡Oh, Jamie, Jamie, Jamie! ¿Cómo me pones la minga, máquina? Como una auténtica regadera. Vamos a buscar la estrategia. ¡Vamos, Jamie! ¡Empala! ¡Y la empalatoria! ¡Madre mía! Si metes eso en la puta que te parió, Jamie. ¡Vamos, Jamie! ¡Destie te vas fácil! ¡Y Destie también! ¡Y Destie otro seguro que sí! ¡Pero, pero, Bardi! ¡Pero, Bardi! ¡Pero, Bardi! ¡Vamos a ver! ¿De qué puto planeta saliste, hermano? ¡Ta, ta, 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 ta! ¡Se los regatea a todos, Jamie! ¡Pero así, ping, ping! ¡Sin tonterías! ¡Sin filigranas! ¡Solo con el bodyfaint! ¡Madre mía, Jamie, tío! ¡Madre mía, Jamie, tío! ¡Vaya bestia, loco! ¡Ay, qué pena! ¡Va, la barra! ¡Recuperamos de nuevo Chilwell! ¡Ens enorme Chilwell! ¡Te haces grande en esa banda! ¡Y por el centro también te haces grande! ¡Y te la revientas! ¡Y te haces enorme! ¡Y al palo, madre mía! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Vamos, monje! ¡Vecha a correr por tu vida! ¡Te están agarrando, pero te la pela! ¡Porque te lo vas a regatear fácil! ¡Se la das a Jamie! ¡Y además la controla! ¡A casa a su puta madre, pero la controla! ¡La controla que casi la saca de la... ¡Cago con Dios, Lordi! ¿Por qué me haces eso, hombre? Bueno, el tiro que sacó fue de puta madre. Fue un paradón, pero bueno. ¡Jaime! ¡Uf! ¡Uf, Jamie! ¡Jaime! ¡Jaime! ¡Madre mía, tío! ¡Hala, el otro rematando al aire, tío! ¡Qué putada, tronco! ¡Qué putada, tío! ¿Cuántos tiros hizo esta puta primera parte, hermano? Y solo vamos uno de los dos. ¡12 tiros en la primera parte, joder! ¡Qué pena, tío! ¡Arriba, por favor! ¡Arriba, por favor! ¡Vamos, Jamie! ¡Es un Dios que he parado a un tío! Pero bueno, estoy por teruqueo. El VEGOVIC de los cojones. ¡Vamos, Jamie! ¡Joder, chaval! ¡Joder, chaval! ¡La madre que me parió con el VEGOVIC de los cojones! ¡En serio, eh, pavos! ¡Loftus! VEGOVIC. ¡Come on, Jamie! ¡Come on, Jamie! ¡Claro, joder, hostia! ¡Me cago en la puta de oros ya! ¡Joder! ¡Hostia, puta, hostia! ¡Madre mía, hostia! ¡Si eso, otra vez! ¡Va, Jamie! Ahí, bueno, VEGOVIC y Olaz. Menos mal, porque, joder. Joder, que tú eres una puta bestia, tigre. ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡No, va, Raid! ¡Oh, putada! ¡Putada! ¡Ah, que lo anularon! ¡Ja, ja, ja! ¡Primo! ¡Vaya retrasado, loco! Hostia, pues sí. ¡Hala, a chupala! ¡Con a chill, well! ¡No! ¡Pero no vayas tú! ¡Ay, qué guamia! ¿Qué hiciste tus galones? ¡Era el hat-trick de Jamie! ¡Era el hat-trick de Jamie! ¡Que ahora mismo igual te está clavando una puñalada en el pecho! ¡Y no te estás dando cuenta, máquina! ¡Era el puto hat-trick de Jamie! Bueno, la verdad que lo acabó bastante bien. ¡Me vale! ¡Me vale que sea gol! ¡Pero va! ¡Me molaba que Luke marcara a Jamie, joder! ¡Vamos, Gómez! ¡Tienes a Jamie tirando un desmarque! ¡Lo ves! ¡Lo estás viendo! ¡Lo estás viendo, Jamie! ¡Lo estás viendo, Jamie! ¡Me cago en el puto VEGOVIC de los cojones, tronco! Nada. Por querer buscar a Vardy, no tiré. Y perdí una ocasión de gol. ¡Pero no pasa nada, señores! Ante Jamie y Vardy, ya veis que me encanta. Va en un Golden Boy 75 de media. Y va con lo que viene siendo la polla por fuera. Diciendo, mira, tú, en toda tu puta cara. ¡Pam! ¡Pollazo y tú! ¡Pam! Repartiendo pollazos a la peña. ¿Viste? ¡Vaya bestia, chicos! Ya sabéis, 200 me gusta para el próximo episodio. Votar abajo... 13 tiros de Vardy. La madre que me parió. Votar abajo en la descripción. ¿Quién queréis que sea el próximo Golden Boy? También en comentarios podéis dejarme sugerencias de jugadores que os gustaría de la BBVA. O de la Barclays. Jugadores baratos, evidentemente. De 650. Precio descarte, más menos. Y que no... Eso, pues que no hayamos probado. Y que os molen. Y que digáis, este es un chetao de la vida o tal. Bueno, pues... Este hijo de puta tiró de tacón. Tiró de tacón el hijo de puta. Echó la fuera de tacón. Pero bueno, no pasa nada. Vamos a ver la clasificación y demás. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué juego limpio? Hostia, ¿qué? ¿Y que no hice ni una puta falta? ¿O qué coño pasa aquí? Jamie y Vardy, 9 con 2. Madre mía. Pues el luego... Debo de hacer un 9 con 8. Porque su puta madre... 20 tiros, 11 a puerta. El pago 2 tiros hizo, ¿eh? Pero bueno, ahí lo veis, chicos. 13 puntos. Estamos a 4 de la título. A 1 del ascenso. Con lo cual prácticamente lo tenemos garantizado. Y bueno, pues el tema monedinas ya veis cómo está, ¿no? Así que lo dicho. 200 me gusta. Comentar. Votar. Y si sois nuevos, suscribiros. Nos vemos en los próximos episodios. Vardy, por favor. Hazme un hijo, joder. Hazme un hijo, madre mía. ¡Chao!